María es morena, la cara redonda y sanguínea, la boca carnosa y coronada de ligerísimo bozo. Tiene los ojos grandes y claucos. María es raviante. María es raviante. ¡Espérenme! ¿Me podrían llevar con ustedes? ¿Sabes? ¡Canta! ¿Quieres ir a la revolución? ¿Sabes? ¡Bailar! ¡Que enseñe las piernas! ¡Serás... ...nuestra estrella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!